Pero, vamos a suponer que se pudiera hacer la faramalla, que se pudiera hacer otra función del circo, que vimos el domingo. A lo mejor ni eso, ¿eh? Porque ese circo sí tiene un fondo de realidad. Y es que ahí sí se están disputando el poder, los cárteles, ¿no? Bueno, el cártel del PRI y el cártel del PAN, sí se están disputando cosas muy serias, pues negocios, ¿no? Y yo creo que para Calderón es muy claro, desde las elecciones del año pasado, que su partido no tiene mucho que hacer en las elecciones. Salgo a aliarse con Camachucho, porque si no es así, no hay manera. Y creo que hasta el domingo pasado, la estrategia del gobierno federal consistía en procurar la ingobernabilidad. Gobernabilidad y la desestabilización del país. Encuentro un patrón de acciones muy consistente desde diciembre de 2006 hasta julio de 2010, orientadas a crear caos y violencia en el país. Bien. Desde luego miedo, desde luego miedo, pero algo peor. Es decir, mira, cuando tú le cierras la puerta en las narices a una organización histórica, como el Sindicato Mexicano de Electricistas, fundado en 1914, y le borras de un plumazo el contrato colectivo, le estás apostando a la desestabilización y a la violencia. Yo creo que los electricistas han sido enormemente sensatos, enormemente cívicos, enormemente contenidos. Pero habrían podido incendiar México. Con cien que estén muy enojados. El desmadre que arman. Son electricistas. La bronca que crean. Esto de que fueron sabotajes que andaban diciendo la... ¿Qué es el esta? Y no sé quién más, ¿no? Esto... Es mentira. Si los electricistas quisieran hacer un sabotaje, los dejan cinco días sin luz. Digo, por favor, que fueran a poner un cohete y una navaja en una coladera. Por Dios. O sea, si los electricistas realmente quisieran sabotear, tienen todo el conocimiento técnico y todo el resentimiento y toda la cólera para hacerlo hoy. Es mentira que lo hayan hecho. Pero el gobierno le ha apostado al estallido social. ¿Qué ha hecho con los mineros? Es que hasta en el manejo de los símbolos, por Dios, cananea. La cuna de la primera huelga obrera en México. Ojo, el antecedente de la atrocidad represiva. Van y les avientan a la policía en cananea. Y desalojan a los deudos en pasta de conchos. O sea, no solo les matamos a sus parientes, porque nos resultaba más barato pagar indemnizaciones que establecer las medidas de seguridad que pedía la Secretaría del Trabajo. Porque las pidió la Secretaría del Trabajo. Y luego se hizo güey. Tenía que haber sancionado. Y nos sancionó. Pues mira, sí, se murieron, pues porque no le invertimos. Pues ahí te van 10 mil pesos. Órale, ya. Y sácate. Los cadáveres ya, ya te los pagué. Esta es la actitud. ¿Y cuál es la actitud? En Copala, ¿no? Pues matan a dos personas a la vista de todo mundo, con fotografías. Y hay operando ahí un grupo paramilitar. Y el gobierno que dice que está empeñado en combatir la delincuencia organizada, ¿qué? ¿Mandó tropas a Copala? Pues por supuesto que no. ¿Y qué hace el gobierno cuando dice que está combatiendo al narcotráfico implacablemente, de manera inflexible, hasta las últimas consecuencias que va a acabar con los narcotraficantes? Entonces, a ver, espérate, en este país hay por lo menos un millón y medio de narcotraficantes. ¿Los vas a matar a todos? ¿Esa es tu forma de acabar con el narcotráfico? ¿El exterminio? Pues eso es apostarle a la ley de la selva. No estoy yo para andar defendiendo a los narcotraficantes, pues sí, pues han de ser muy malvados, ¿no? Pues hacen atrocidades y cosas terribles. A ver, pero es que hay un montón de campesinos que están sembrando porque no les queda de otra. Es que hay un montón de chavos en las ciudades fronterizas que están narcomenudeando porque no les queda de otra. Pero esos también se están muriendo, son los que más se mueren. Entonces, asumir desde el Estado yo voy a matar a millón y medio de mexicanos, pues eso sí es. Es llevar al país a la guerra, pues cómo no. Pues sí, ya estamos en la guerra, ¿no? Entonces, ¿por qué la desestabilización? ¿Por qué la apuesta a destruir la institucionalidad que ellos mismos ocupan? Pues porque saben que no la pueden conservar, que por las vías democráticas no las pueden conservar. Porque a nosotros nos hicieron un fraude y nosotros decidimos... Bueno, nos han hecho dos fraudes, ¿eh? Nos hicieron el de 88 y nos hicieron el de 2006. Y en ambos casos, con muchas diferencias, hemos decidido optar por la vía de la organización. Por la vía de la preparación. Ahora ya sabemos que ser ciudadano en México es infinitamente más complicado que serlo en Finlandia. Para ser ciudadano en Finlandia, pues hay que despertarse temprano un domingo e ir, votar. O creo que ya lo hacen por teléfono. No, y ahí me enteran en el noticiero de las cinco, ¿no? Si ganó o perdí. No. Aquí es mucho más complicado. Aquí tenemos que levantarnos, ir a ver si nos tocó la urna en la que decía que íbamos a estar, la casilla, irla a perseguir, ver que no estemos rasurados, ver que nuestro voto sí entró, quedarnos ahí a ver que no hagan fraude, hacerla de niñera de la urna hasta el comité distrital para que no se pierda en el camino, quedarnos en el comité distrital en plantón porque sabemos que ahí le meten caca a las urnas, y seguirle en todas las instancias, hasta el tribunal electoral, hasta la Suprema Corte, hasta el Zócalo, etcétera, etcétera. Muy complicado ser ciudadanos en México. Pero esa vía escogimos y nos aguantamos. Ni modo. Fue nuestra decisión. Aún así, para la oligarquía gobernante, bueno, no, para esta fracción de la oligarquía gobernante, el calderonato, la permanencia en el poder está muy ardua. Está muy ardua porque, bueno, sus patrones, sus mandantes reales, sus votantes reales, o sea, Bimbo, Coca-Cola, Telmex, Maseca, Televisa, pues ya no lo quieren. ¿Por qué? Porque es poco eficiente como gerente de piso. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, pues el PAN solo ya no gana elecciones. Y luego ni en coalición. Ahí está Hidalgo, ahí está Veracruz. Entonces, yo creo que Calderón le teme a las elecciones. A menos que fuera un escenario en 2012, de otra coalición, ¿no? En el que postularon un presidente, un candidato a la presidencia, el PAN, el PRD, el PT y Convergencia. ¿En quién están pensando? Pues esa es la tirada, parece ser, ¿no? Y si esa es la tirada, estamos fritos, porque eso es desvirtuar totalmente cualquier posibilidad de transformación nacional. No podemos ir de la mano del PAN a transformar un país secuestrado por su oligarquía, porque el PAN es un instrumento de esa oligarquía. No podemos ir de la mano del PAN a procurar la democratización nacional, porque el PAN es parte de la antidemocracia.